a pantalla. Ella estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Ciento tres años. Es la abuela de nuestra querida compañera Leina Tolentino y es doña Ana Mercedes Liriano Betances. Vive en la joya aquí en Santiago y para mí es más que una alegría poder felicitarla y unirme a esa alegría de reconocimiento de esa gran bendición de su abuela Ana Mercedes Liriano que estuvo de cumpleaños en el día de ayer y hoy con mucho cariño desde aquí la felicitamos. Bendiciones. Miren qué cosa más hermosa. Felicidades doña Ana